Señores, miembros del cabildo, síndico municipal, regidores, señor secretario, pueblo general, el día de hoy, martes 21 de julio de 2009, siendo las 14 horas 20 minutos, procedemos a llevar a cabo la decida sesión de la tienda del cabildo abierto, que con motivo de falta de forma, pues expedida el día de hoy, este mismo mes, en acatamiento al artículo 52 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para ausencia de seis de los regidores que componen esta comuna, según acta levantada con esa misma fecha, en la cual se da cuenta de las ausencias de los ciudadanos, regidores, Guadalupe Cárdenas Gómez, regidor de obras públicas, Abilé Lucas Procampo, regidora de desarrollo rural, José Fernando Carranza García, regidor de seguridad pública, Floriberta Sánchez Aitán, regidora de comercio, Empijanía Vergara Fonse, regidora de salud y desarrollo social, en el nuevo campo marrán, regidor de hacienda, seis regidores de portal, portal portugués y se publica una segunda convocatoria para llevar a cabo la sesión de cabildo del día 21 de los comunidades, misma que se hizo llegar a los miembros de cabildo, con 24 horas de anticipación, tal como señala la ley, en comienzo a los miembros de ellos se negaron a recibir la convocatoria, sin embargo, en escritos posteriores de fecha 20 de los comunidades, manifiestan su incompatibilidad por llevar a cabo la sesión postergada, a pesar de que, de manera consciente, ellos saben que el artículo 49 del ley orgánico del principio de un día, ordenan que de manera inexcusable deberán llevarse a cabo dos sesiones de cabildo por mes, que hacer lo contrario es transmitir la ley, con este hecho ellos reconocen que con fecha 21 del mes, en concurso, el punto de las 14 horas se llevaría a cabo la presente sesión. Con contigo, con solos de la presente que quería hacer, es desconocimiento, me permito solicitar al ciudadano secretario, haga el paso de vista correspondiente, para llevar a cabo la sesión. Señor Silvio, María Tabadrín, presidente municipal constitucional. Presente. Señor Silvio, María Tabadrín, presidente municipal. Presente. Contraba, María Tabadrín, la directora de las públicas. Leticia Barás, con la directora de la educación. Presente. Abigail Castro, con la directora de la seguridad rural. José Fernando Carranza García, la directora de la seguridad pública. Señor Silvio, María Tabadrín, la directora de la conversión. Señor Silvio, María Tabadrín, la directora de la salud y la salud social. Y sé, no hay vacío, la directora de la cita, la participación social del presidente. Señor presidente, en el fondo, están presentes, los Eze, Silvio Miguel de Madrid, presidente municipal, la institución. La ciudad, la directora de la ciudad, el director de la educación, la directora de la educación, la directora de la educación, y se encuentran las asistencias. Y se encuentran las asistencias de los Eze, poderos que cantan todos, en la educación, las públicas, a Miguel Castro, por cambio, la directora de la seguridad rural. José Fernando, nuestra asistencia, la directora de la seguridad rural. Gloria, la directora de la convención, el PIPA, la directora de la educación, la directora de la salud y desarrollo social. Y el centro de la educación, la directora de la salud, y participación de la Comunidad Municipal por lo tanto no existe Código Legal para llevar a cabo si consideramos que el artículo 52 señala que si no se rubia esa mayoría es una segunda convocatoria podría regresarse la sesión si cerraron el presidente por lo menos una tercera parte de los representantes Señor Secretario toda vez que no hay Código Legal para llevar a cabo la presente sesión de cabildo a la que se convocó por segunda ocasión en acatamiento a lo que ordena el artículo 52 de la ley de la materia solicito se asiente en el libro de actas las ausencias correspondientes para debida constancia y para los efectos legales a que haya lugar así mismo en concordancia con el artículo enfocado en relación con el cabal cumplimiento de la sesión de cabildo que por ley que debe realizarse de manera excusable me permite informar de manera pública que será una nueva convocatoria a la brevedad posible que sea abierta también señor presidente no tenemos no señores vamos a tener que cerrar la sesión siendo las 14 horas como 26 minutos hoy por semana esta sesión de cabildo por parte del público muchas gracias y pasan con la mañana aplausos 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 aplausos